Realmente es un gran placer estar una vez más juntos para estudiar aquí en Sabiduría para el Corazón. Estamos viendo Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a ver hoy desde el versículo 1 al 23. Por favor, busque su Biblia. Como introducción quiero contar que en su brillante libro Nicolás y Alexandra, Robert Masey cuenta cómo el zar y la emperatriz de Rusia fueron descarriados por un milagro y de esa manera redujeron a polvo su gran imperio. Después de muchos años de ansiosa espera por un heredero para el trono de Rusia, el zar Nicolás II y su esposa alemana, Alexandra Federovna, fueron bendecidos con un hijo. Sin embargo, sus esperanzas futuras fueron cruelmente aplastadas seis semanas después, cuando los doctores descubrieron que el infante padecía de hemofilia, una enfermedad incurable en la sangre que lo podía matar en cualquier momento. Toda su corta vida iba a ser vivida bajo las sombras del terror, con la muerte acechando a cada paso. Esta tragedia introdujo en la familia real a uno de los hombres más perversos que haya existido. Muchas veces el joven Zarevit resbaló cerca de la muerte. Viéndolo retorcerse de un dolor extremo, sus atormentados padres le rogarían a los doctores que hiciesen algo, pero estaban desesperanzados. En esos momentos recurrieron a Gregory Rasputin, un místico religioso de cuestionables credenciales, quien más tarde fue conocido como el monje loco de Rusia. Invariablemente, él oraría por el niño y habría una mejoría notable. Aún hoy, los doctores no pueden explicar cómo se produjeron estas sanidades, pero la historia testifica por ellas. Siempre, Rasputin advertía a los padres que el niño viviría tanto mientras ellos lo escucharan a él. El poder de Rasputin sobre la familia real se tornó tan grande que él podía, con una sola palabra, obtener la asignación o la destitución de cualquier oficial gubernamental. Él hacía que los hombres fueran asignados o destituidos en base a sus actitudes hacia él, más allá de sus habilidades. De esta manera, todo el gobierno de Rusia daba vueltas bajo el consejo imprudente de este malvado hombre. Semillas de revolución fueron plantadas y regadas con el descontento. Explotó en el asesinato de la familia real y en una revolución. Alexander Kerensky, una figura gubernamental clave durante esos tiempos difíciles, escribió más tarde. Sin Rasputin nunca hubiese podido existir Lenin. Existe un increíble poder en el consejo, bueno o malo, que puede llevar la vida de un individuo o puede aún mover a una nación entera. Esa es una de las razones por las que Dios tiene palabras sabias para los creyentes en el libro de los proverbios. Tiene tanto para decir sobre cómo nos dejamos aconsejar y la influencia sobre nosotros. Uno de los problemas principales en la historia del reino dividido de Israel ha sido el consejo incorrecto e impío que se les dio a sus reyes. Sin embargo, durante el transcurso del tiempo, Eliseo, no como Elías, se había transformado en una figura bienvenida en las cortes de Israel. Sus consejos eran aceptados y obedecidos. Hoy, vamos a observar algunos de los últimos actos de Eliseo que fueron registrados, incluyendo su último milagro documentado. Luego, veremos su influencia sobre el rey de Israel. Vamos a excavar en los consejos que él le dio al rey de Israel y a mirar la diferencia que esto hizo en la nación. Vamos a ver, en primer lugar, una visión para los ojos tristes. Ahora bien, retomemos nuestra serie de estudios del libro de Segunda de Reyes en el capítulo 6. Lee desde el versículo 1 al 3, donde dice esto la palabra de Dios. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, Andad. Y dijo uno, Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, Yo iré. Antes de profundizar, no quiero que te pierdas las maravillosas insinuaciones de su necesidad. A los hijos de los profetas les había quedado chico su espacio, lo cual indica que el trabajo está prosperando y creciendo. Solo unos años antes, ellos se habían estado escondiendo en cuevas por temor a Acap y a Jezabel. ¿Recuerdas? Ahora, su líder, Eliseo, es bienvenido en la corte del rey como su confidente y otros hombres se están presentando para el ministerio. Es tiempo de construir. Como nosotros, una iglesia que es una familia, experimentamos los mismos problemas con el crecimiento y los lugares superpoblados, donde los pasillos carecen del oxígeno necesario y la playa de estacionamiento es una prueba semanal de santificación. Esto nos debe alentar. Escucha cómo un autor compara este problema del Antiguo Testamento con la iglesia del Nuevo Testamento. La influencia de Eliseo, dice él, evidentemente estaba afectando a la nación. El movimiento religioso representado por las escuelas proféticas estaba creciendo en fuerza y en volumen. Asimismo, es alentador escuchar sobre el crecimiento y el progreso en la iglesia. Pero observa esto. Ellos no se quedaron quietos ni intentaron acomodar su creciente número a las viejas instalaciones. Mostraron un espíritu emprendedor de avance en relación con sus nuevas necesidades. Esta era sabiduría pura. La iglesia debía adaptarse a las nuevas necesidades, alterar las circunstancias a las condiciones del progreso si es que ella quería mantener su terreno. Para tu información, esto no fue escrito por ningún asesor de marketing sobre el crecimiento de la iglesia en América. Esto fue escrito por un pastor en Inglaterra en 1888. Sigamos ahora con los versículos 4 y 5. Dice así, Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo ¡Ah, señor mío! ¡Era prestada! Debes comprender que este no era un asunto sin importancia para este joven profeta. Para nosotros es la pérdida de la cabeza de un hacha y no lo consideramos importante. Pero para este hombre era un asunto muy serio. Tal vez te estás preguntando ¿por qué? Para comenzar, él reaccionó tan efusivamente por el hecho de que el hacha era prestada. La palabra prestada significa literalmente rogada. Necesitamos deslizarnos en esa cultura y comprender que un hacha con la cabeza de acero era un lujo del arte dentro de las herramientas y era muy costosa. No solo él le había rogado a alguien para poder usar esta costosa herramienta, pero tan lejos como le afectaba a este pobre profeta, la cabeza del hacha era irreemplazable. No había forma de que pudiera pagar por otra. Tal vez nos ayude a comparar el valor de la cabeza de esta hacha con una pieza de herramienta actual. Esto sería comparable con pedirle prestado a tu vecino una nueva sierra de cadena junto con una camioneta pick-up para llevarla. Vas hasta la orilla de un lago para limpiar algunos árboles, pero entonces te das vueltas y descubres para tu error que dejaste la camioneta en un cambio neutral. Antes de que puedas reaccionar, rueda hacia el terraplén y se hunde lentamente en el agua. Te quedas parado ahí con tu corazón acelerado mientras el techo de esa nueva camioneta pick-up desaparece de la vista. Lo último que queda por verse es un montón de burbujas de aire reventándose en la superficie de esa agua oscura. Ahora entiendes cómo se sintió el joven profeta. Pero vamos a continuar con los versículos 6 y 7. Dice así la Biblia. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Un par de autores liberales sugirieron que el palo que Eliseo arrojó al agua estaba realmente metido en el agua y fue usado para recuperar la cabeza de hierro del hacha. Están diciendo, en otras palabras, que Dios incluyó este registro en la Biblia sólo para que supiésemos que Eliseo tenía la suficiente coordinación como para recuperar una cabeza de un hacha utilizando un palo. No creo que eso sea así. El hierro, dice el texto, flotó. Entonces el palo fue un mero símbolo de lo que Eliseo quería que hiciera el hierro. Y como un pedazo de madera a través de este milagro del poder de Dios, quizás por la mano de un ángel invisible o a través del trastorno de las propiedades del hierro, la cabeza del hacha flotó a la superficie. Fue un alivio para los hijos de los profetas, como lo sería para ti ver a esa pica retrocediendo lentamente la colina y deslizándose al estacionamiento. Pero no sólo vamos a ver en este estudio una visión para los ojos tristes, sino también vamos a ver una visión para los corazones sagrados. Ahora, la escena del capítulo 6 cambia de un agradable proyecto de construcción a una crisis nacional. Los sirios están continuando sus allanamientos en Israel. Se han convertido en más que una irritación y, de hecho, han creado una forma de vida debilitada para los israelitas quienes están viviendo en los pueblos y que habían sido aterrorizados por sus corridas. Elíseo comienza a ayudar diciéndole al rey israelita antes de tiempo dónde los sirios habían planeado su próximo ataque. Esto obviamente fue transmitido por Dios a su profeta. De este modo, las tropas serían enviadas antes de la llegada de los sirios y el allanamiento sería resistido. El rey de Siria pensó que un traidor o un espía estaba trabajando, entonces ordenó una investigación. Mira el versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? En otras palabras, muy bien, ¿Quién es el traidor? Está diciendo él. Continuemos con el versículo 12. Entonces, uno de los siervos dijo, No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. No lo sabemos, pero tal vez este siervo era Namán. Namán tenía conocimiento de primera mano sobre las habilidades de Eliseo, a través de la autorización de su Dios de leer el corazón de la gente. Entonces, el rey de Siria envió un ejército a la ciudad natal de Eliseo, Dotán, y planeó capturar y probablemente matar a Eliseo. Mira el versículo 14. Dice así la Biblia. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Ahora comprende esto. Este era un ataque inesperado. No hay fuerzas en la ciudad como para defenderlo contra un enemigo tan poderoso. Y observa el hecho de que ellos no atacaron la ciudad. Ellos solo querían a Eliseo. Seguramente los ciudadanos de Dotán hubiesen rogado gustosamente a Eliseo para asegurar su protección. Al menos, eso es lo que pensó el ejército sirio. Miremos los versículos 15 y 16 ahora. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Casi puedo ver a ese siervo mirando a su alrededor y pensando que la escuela de los profetas estaría necesitando un curso de matemáticas. Hay un ejército allá afuera y yo estoy yendo con solo dos de nosotros. ¿Está tratando Eliseo de tan solo actuar valientemente? Puedo recordar cuando era niño tener que ir fuera de la cochera y tener que trepar el oscuro ático que estaba arriba para buscar las cosas que a veces mis padres necesitaban. No había luz en el ático, solo la luz de abajo, y era temeroso. Por lo tanto, yo hablaría en voz alta conmigo mismo y a veces silbaría. Eso no significaba que en ese momento yo amara la música, sino que era una manera de protegerme. ¿Estaba Eliseo silbando en la oscuridad, tal vez? Cuando creces, aprendes que lo apropiado para que un cristiano haga, cuando se enfrenta con una crisis, es decir, no hay ningún problema aquí, y luego cantas Dios es tan bueno. Lo cual es verdad. Sin embargo, a veces utilizamos la jerga espiritual para cubrir el miedo, la ansiedad o la necesidad. Me gusta el hecho de que este siervo realmente dijo, ¡Ah, Señor mío, qué haremos! Si no lo hubiese dicho, se hubiese perdido la visión de su vida. Ahora, aquí viene en el versículo 17, mira esto. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ambos hombres fueron enfrentados con una crisis. Un hombre sabía que Dios estaba consciente y estaba disponible. El otro tenía que aprender. ¿Dónde piensas que Eliseo aprendió que los cielos estaban llenos de las huestes invisibles de los ángeles de Dios? Lo aprendió, como se registra en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, cuando Elías fue transportado al cielo en una carroza de fuego con sus caballos de fuego. Si tenemos la habilidad de ver en la dimensión espiritual, veríamos el aire alrededor nuestro lleno de las huestes celestiales. Imagínate, evidencia física del mundo espiritual. ¡Qué maravilloso! Pero, cuidado. No cabe dudas que nuestra sociedad a la larga se enamoró del mundo de los ángeles. De acuerdo con una información reciente de la revista Time, el 69% de esos encuestados cree en la existencia de los ángeles y el 49% cree que tienen un ángel guardián. Las encuestas revelan que la creencia entre los adolescentes en los ángeles se ha incrementado firmemente de un 64% en 1978 a un 76% en 1992. Existe hoy en día una infatuación por los ángeles. Los ángeles son políticamente correctos. Escucha lo que escribió el doctor David Jeremiah en su reciente libro mientras introduce el tema de los ángeles. Él dice así, Estamos viviendo en la era de la ángelmanía. A mediados de 1994, ABC puso al aire un especial de dos horas en el horario de mayor audiencia titulado Ángeles, los mensajeros misteriosos, conducido por Patty Duke. Revistas muy importantes abarcaron artículos sobre los ángeles en las ediciones de diciembre de 1993. Desde enero de 1994 a febrero de 1995, 32 libros sobre ángeles fueron publicados en el mercado secular. Existe una red de observación de ángeles en diferentes lugares. También se monitorea las idas y venidas de los ángeles en su diario bimestral. Hay 2.000 suscriptos al diario. Los 1.600 miembros del Club de los Colectores de Ángeles de los Estados Unidos intercambian información sobre todo lo referido a los ángeles, desde los jarros hasta las galletitas y las postales hasta, por supuesto, recetas de comidas de ángeles. Mantienen una convención nacional cada dos años. A través del país, boutiques han abierto y no venden nada más que cosas sobre ángeles. Calendarios, perfumes, servilleteros, manteles individuales, artículos para el escritorio, postales, remeras y hasta lentes de sol de ángeles. En muchos lugares, las personas se están enviando para los funerales cosas de ángeles en lugar de flores. Seminarios sobre ángeles se ven a montones en las ciudades y en las zonas rurales de todo el país. En algunos, los participantes solo comparten sus experiencias. Otros prometen que ponerse en contacto con el ángel personal te ayudará a resolver los problemas. El Colegio de Divinidad de Harvard enseña un curso entero sobre ángeles y el Colegio de Boston ahora tiene dos cursos. El problema es de mucho de lo que hoy en día está sucediendo con respecto a los ángeles que está fuera de la palabra de Dios. Mientras los ángeles son misteriosos, poderosos y se involucran en los planes de Dios, mucho de lo que se le atribuye a los ángeles en el mundo secular no coincide con la palabra de Dios. Déjame separar esta advertencia en tres pensamientos. Primero, mientras los ángeles son enviados para ayudarnos, ellos nunca pueden ayudar dentro de nuestras vidas, solo Dios puede hacer eso. ¿Lo has escuchado? Lo vuelvo a repetir. Mientras los ángeles son enviados para ayudarnos, ellos nunca pueden ayudar dentro de nuestras vidas, eso solo lo puede hacer Dios. Solo porque sabemos que los ángeles son del mundo espiritual, no deberíamos nunca confundir sus roles con el rol del Espíritu Santo. Los ángeles no transforman las almas, eso es obra del Espíritu Santo. Los ángeles no iluminan la mente y confortan el corazón quebrantado, eso es obra del Consolador. El único que es llamado a estar a nuestro lado, eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Estos conceptos erróneos presentan una amenaza sutil para una sociedad secular que está locamente enamorada de los ángeles. Un hombre lo escribió de esta manera. Con ángeles alrededor, las personas sienten que no tienen que molestar a un Dios todopoderoso para que los ayude. Otro escribió, escucha esto. Los ángeles se convierten muy fácilmente en una tentación para aquellos que quieren un arreglo de espiritualidad sin molestar a Dios mismo. Pero mientras que los ángeles son enviados para ayudarnos, pero no pueden hacer nada dentro de nuestras vidas porque solo lo hace Dios. En segundo lugar, mientras los ángeles están involucrados en el trabajo espiritual, nunca se les debe rendir adoración ni adulación. ¿Has escuchado bien? En segundo lugar, mientras los ángeles están involucrados en el trabajo espiritual, nunca se les debe rendir adoración o adulación. Si esa posibilidad suena muy rebuscada, si piensas que estoy siendo muy dramático al creer que las personas pueden de alguna manera adorar a los ángeles, considera la advertencia de Pablo a la iglesia de Colosa. Les advierte en el capítulo 2, versículo 18 del libro de Colosenses, y lo voy a leer de una paráfrasis. Dice así, Dicho sea de paso, en la Biblia, los ángeles siempre aparecen en el género masculino. No la mayoría de las veces, todas las veces. Y ellos no pasan tiempo ganándose las alas o ayudando al mundo a la larga. De hecho, cuando ellos aparecen en la palabra, son tan intimidantes, alarmantes y pasmosos, que la mayoría de las veces tienen que decir antes de decir cualquier otra cosa, no tengas miedo. Nunca se nos dice que le pidamos a nuestro ángel algo. Nunca se nos dice que le oremos a los ángeles o a nuestro ángel de la guardia. Nunca se nos dice que oremos por los ángeles. Los ángeles son mensajeros de Dios, enviados para hacer ciertas cosas con el propósito final de traerle la gloria y cumplir la voluntad de Dios. Pero estamos viendo algunas advertencias en cuanto al tema de los ángeles. Dijimos que los ángeles son enviados para ayudarnos, y ellos nunca pueden hacer nada dentro de nuestras vidas, solo es una obra de Dios del Espíritu Santo. En segundo lugar, decíamos que, mientras los ángeles sí están involucrados en el trabajo espiritual, nunca se les debe rendir adoración o adulación. En tercer lugar, mientras la orden angelical está involucrada en la protección física, solo Dios puede finalmente proveernos de protección espiritual. Lo repito una vez más. Mientras la orden angelical está involucrada en la protección física, solo Dios puede finalmente proveernos de protección espiritual. Esta verdad involucra el aquí y el ahora. En el libro de Efesios, capítulo 6, se nos dice que la armadura de Dios nos permite resistir al enemigo y a sus ángeles caídos. Hay una descripción completa de todo lo que necesitamos en ese pasaje. Y Pablo no llega al final de esa lista diciendo, ahora que están vestidos para la batalla, asegúrense de que su ángel guardián esté con ustedes. No. No hay ninguna mención sobre la ayuda angelical. Sin embargo, se nos dice que nos vistamos para la batalla y luego que oremos con toda oración y súplica en el Espíritu. La protección espiritual también incluye el futuro. Me temo que muchas personas que han tenido alguna clase de experiencia mística o alguna visión angelical han sido engañadas a creer que son hijos de Dios. La infatuación de los ángeles y su siempre dispuesta prontitud para ayudar a cualquiera simplemente ignora la verdad bíblica que los ángeles solamente ministran para beneficio del creyente. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dicho de otra manera, los ángeles son agentes ministradores para aquellos que han heredado la vida eterna. David escribió en el Salmo 34, versículo 7, Se nos dice en Lucas capítulo 15, versículo 10, que los ángeles se gozan cuando un pecador se convierte a Cristo. Los ángeles han librado dramáticamente a los creyentes del peligro de la muerte. Este, por ejemplo, en el Libro de los Hechos, hay registros sobre esto en el versículo 19 y en el capítulo 12, desde el versículo 6 al 11. He leído muchos informes de los diarios y de los libros de los misioneros que testifican las dramáticas liberaciones. Pablo escribió en Primera de Corintios y en Primera Timoteo que los ángeles están singularmente interesados y de alguna manera siente curiosidad sobre la vida del cristiano. La verdad es que cuando el mundo inconverso viene al contacto de las huestes celestiales, no será una linda visión. Los ángeles son los agentes de Dios en los juicios finales sobre la tierra. Mateo registra que los ángeles separarán a los verdaderos creyentes de los falsos. El libro de Apocalipsis, en la primera parte del capítulo 20, informa que los ángeles arrojarán a Satanás en el abismo. Más adelante, en ese capítulo, mientras todos los inconversos son arrojados al lago de fuego, se insinúa que serán las huestes angelicales las que los lanzarán. Lo que trae con tanto entusiasmo a las personas pueden al final ser los agentes de terror que sellarán sus condenas. El punto es que la distracción necesita ser removida. Nuestros ojos y nuestro corazón deberían anhelar el poder, la protección, el esclarecimiento y la guía que sólo proviene de Dios. Bien, ahora regresemos a nuestra historia. El próximo milagro que Eliseo demanda abarca la ceguera. Le pide a Dios, en el versículo 18b, Te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Continuemos ahora con los versículos 19 y 20. Dice la Biblia, Imagina esta escena. El ejército enemigo es llevado a la ciudad capital de Samaria, donde están rodeados de soldados, y las puertas de la ciudad están cerradas, por lo tanto, no hay salida. Mira el versículo 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, Los mataré, padre mío. El rey está actuando como un niño emocionado. Está repitiendo, ¿Puedo tenerlo? ¿Puedo tenerlo? ¿Puedo? ¿Puedo? Continuemos con los versículos 22 y 23. Él le respondió, No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. No lo puedo creer esto. Los sirios aprendieron que su estrategia nunca podría vencer a un dios tan poderoso, ni un ejército tan bondadoso, que los alimentó en vez de ejecutarlos. El héroe de estas historias no es un grupo de ángeles, ni siquiera un profeta valiente. El héroe de esto es el dios todopoderoso. Pero vamos a aplicar lo que hoy estuvimos viendo. Vamos a ver verdades maravillosas acerca de nuestro maravilloso Señor. De este capítulo podemos cultivar varias verdades maravillosas acerca de este nuestro gran y maravilloso Señor. Primero, escucha bien, Dios no sólo interviene en asuntos de importancia nacional, sino que Él también interviene en asuntos de interés personal. No sólo Dios va a estar interviniendo en asuntos de importancia nacional o general, sino también en asuntos de interés personal, en tus asuntos propios. Puedes trazar una línea entre el versículo 5 y el versículo 15 del capítulo 6. Incluyen las mismas palabras, aunque habladas por dos hombres distintos en dos situaciones distintas. Ambos, cuando se enfrentaron con una crisis, clamaron a Eliseo, ¡Ah, Señor mío! No creo que estas dos historias hayan sido ubicadas por coincidencia una al lado de la otra. Dios intervino en grandes asuntos de importancia nacional y en la crisis personal de sólo un individuo. Tus asuntos son los asuntos de Dios. Pedro pudo escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo con gran certeza en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra ansiedad, de acuerdo a uno de mis diccionarios de griego, se define como todo lo que monopoliza al corazón. ¿No es bueno? Cualquiera sea lo que llena tu corazón de ansiedad y preocupación, es echado sobre Cristo. Esa palabra echando es la palabra que refiere a una persona poniendo algo sobre algo o sobre alguien más. Es utilizada sólo una vez en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 19, versículo 35, cuando los discípulos habían encontrado el pollino para que Jesús monte sobre él, y ellos echaron sus mantos sobre el pollino para hacer una silla de montar más confortable. Esa es la palabra. Piensa en la humildad, en el amor de Dios para con nosotros. Mi hijo, mi hija, seré tu soberano portador de cargas, llevaré tu yugo, nos dice Dios. Dios nunca es tan grande como para no ocuparse de tus asuntos. No te olvides de esto. Dios nunca es tan grande como para no ocuparse de tus asuntos. El Salmo 46, versículo 1b, nos dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero, como aplicación, viendo estas grandes verdades y maravillosas, primero, Dios no sólo interviene en asuntos de importancia nacional, sino también en importancia personal. En esos asuntos personales tuyos, Dios se está interesando. En segundo lugar, Dios no sólo se preocupa por los grandes profetas que están en peligro, sino que Él también se preocupa por los siervos anónimos que están asustados. Así es. Imagina exhibiendo las huestes de los cielos. Si yo fuera Dios, exhibiría mi poder a los poderosos, a los ricos, a los importantes. Pero, ¿a quién quitó Dios la ceguera para que pudiese ver el esplendor? ¿De esa majestuosa hueste? ¿Para quién? Para un siervo anónimo cuyo corazón estaba lleno de miedo. La verdad es que en la familia de Dios ninguno es insignificante, ninguno es pasado por alto, ninguno carece de importancia. ¿Notaste también que Eliseo nunca pidió para que Dios le enviara ayuda? Él simplemente oró para que su siervo le sea dada la perspectiva de que la ayuda ya estaba allí. Tal vez esa sea la lección que debamos aprender otra vez. Tal vez era lo que David tenía en mente cuando escribió, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a terminar nuestra lección orando a Dios para que Él nos ayude a comprender esta gran lección. Dios está interesado en todos los problemas, pero también en nuestros problemas particulares. Sí, en tus problemas, aquellos que hoy estás teniendo y por los cuales te estás afligiendo. Dios dice, echa toda tu ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de tus problemas. Oremos, Padre, gracias por tu palabra, gracias por comprender tu palabra, por hacerla simple, sencilla para nuestros corazones. Señor, ayúdanos a no creer en cosas que están fuera de tu palabra, a orientarnos y a enfocarnos solamente en ti y en tu palabra. Señor, queremos echar toda nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Confiamos en tu palabra, descansamos en ti y oramos para que muchos oyentes, muchos de aquellos que en este momento están escuchando puedan dejar su carga sobre ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.